Slicas, tu centro de belleza. Te ofrece taller intensivo de cejas y pestañas pelo a pelo. Conoce nuevas técnicas, incrementa tus habilidades, logra tus objetivos aprendiendo un arte nuevo. Mejora tus ingresos con nuestros diferentes talleres. Logra la independencia laboral que tú necesitas. Inscríbete llamando al celular 311-558-1058. Visítanos en la calle 15 1134 Barrio Camilo Torres en Granada Meta. Slicas, tu centro de belleza. ¿Y tú qué esperas para ser parte de nuestra familia? Slicas, tu centro de belleza te espera.